Hola, mi nombre es Sergio Moradel y soy especialista en aplicaciones de tomografía para la empresa Inecmedica. En este video vamos a hablar acerca del tomógrafo de 32 cortes de la marca Neosoft, el Neobis Ace SP. Dentro de los beneficios que este equipo ofrece encontramos con que le puede reducir el consumo energético hasta en un 12%, también puede optimizar el flujo de trabajo hasta en un 400% y además de todo esto también puede reducir el espacio que requiere hasta en un 40%. Además de todo esto, también puede reducir la dosis de radiación hasta en un 94% en el caso de los pacientes pediátricos y los pacientes geriátricos. Nada de esto afecta la calidad de imagen ya que cuenta con una calidad de imagen espectacular. Algunas de las ventajas competitivas que este equipo ofrece son que puede realizar todos los estudios angiográficos con el análisis vascular para poder ver todos los vasos del cuerpo, también puede realizar tomografía dental y también puede realizar estudios por energía dual con imágenes espectrales. Aparte de esto hay algunas aplicaciones opcionales también como lo son el análisis de la densidad ósea y también el análisis de la perfusión cerebral y corporal. Sabiendo esto te invitamos a que adquieras tu nuevo equipo de tomografía Neobis Ace SP con nosotros. ¡Gracias!